buenas buenas amigos de youtube el día de hoy vamos a realizar la instalación de la nueva versión de media skiing versión 6.0 en esta ocasión vamos a hacer la última versión de media nap que es la 9.1.1 aquí podemos observar la versión al menú principal primero que todo entonces necesitamos copiar el archivo para realizar el respectivo proceso de instalación vamos a nuestro computador y realizamos ese proceso seleccionamos el archivo utgray en la ubicación donde lo hayamos guardado lo copiamos y lo llevamos a la memoria usb y copiar y ahora si nos dirigimos nuevamente al vehículo y lo llevamos a la memoria usb una vez con el archivo copiado en la memoria usb insertamos la memoria en el carro y esperamos que salga el aviso de actualización en este caso entonces aquí nos indica versión software 9.1.1 un app soft media skin ms media skin le damos actualizar y en este momento el proceso empieza este proceso dura aproximadamente 5 minutos y se reinicia una vez vamos a acelerar el vídeo mientras el proceso avanza en este punto median app se está reiniciando durante el proceso de instalación en este momento el proceso de instalación ha finalizado siempre que finalice nos va a salir nuevamente el aviso de actualización esto sale simplemente porque el archivo utgray aún se encuentra en la memoria entonces lo que debemos hacer es retroceder retirar la memoria usb y vamos al computador a eliminar ese archivo y a copiar unos vídeos para hacer la demostración del funcionamiento ubicamos nuestra memoria usb en este caso en la unidad E seleccionamos el archivo utgray y lo eliminamos ahora vamos a copiar unos vídeos en este caso los tengo en carpeta videos los copiamos en la memoria a ver realizada la copia simplemente desconectamos la memoria usb y nos dirigimos al vehículo ya estamos nuevamente en el vehículo introducimos la memoria usb ya hemos copiado los vídeos hemos eliminado el archivo utgray para que no nos siga saliendo ese aviso de actualización y vamos a a entrar a hablar ya en materia de media skin 6.0 entre los cambios que tiene la nueva versión la nueva versión es mejora en todo el sistema de archivos del programa y adicionalmente se adiciona la fecha podemos observar aquí esta fecha anteriormente no estaba entonces con este software adicionamos esto debajo del reloj la fecha del sistema ya no requiere tener puesta la memoria usb para que el programa cargue no es necesario únicamente vamos a necesitar la memoria usb obviamente para guardar los vídeos que queremos reproducir en el radio también tiene un archivo desinstalador el cual vamos a hacer la demostración en un próximo vídeo como se hace el proceso de instalación que es muy sencillo y dura un minuto aproximadamente entonces vamos al programa entramos aquí como siempre desde el icono importante tener en cuenta siempre que arranquemos en media nav siempre que encendamos el radio tanto para los archivos de media nav como para los archivos de media skin dejar que el sistema cargue todo el conjunto de archivos se recomienda más o menos un tiempo de 10 a 15 segundos en la carga del media nav y lo mismo en la carga del media skin y de igual manera en el momento de cargar el reproductor con que fin reitero con el fin de que el sistema cargue todos los archivos necesarios para su normal funcionamiento y no se nos salga súbitamente bueno ya estamos aquí dentro de la interfase acá vemos los datos del programa media skin 6.0 el desarrollar un app soft vamos a hacer la muestra de reproducción de vídeos entonces vamos aquí vídeo automáticamente cuando entramos nosotros a media skin el audio se deshabilita este también es uno de los nuevos de las nuevas funciones que tiene ya no necesitamos realizar ningún proceso adicional para que el audio de media skin se habilite él se habilita automáticamente cuando nosotros ingresamos al programa ya estamos acá en el reproductor desde esta carpeta de aquí es donde vamos a cargar nuestros archivos en esta ocasión los he guardado en una carpeta que se llama vídeo cuando realizamos la instalación del programa el programa está parametrizado para crear una carpeta llamada vídeo más sin embargo no es obligatorio guardar los vídeos ahí ni que ni que la carpeta se llame vídeo pueden ponerle cualquier nombre es simplemente una sugerencia que nosotros ponemos ahí entonces vídeo y aquí tenemos varios vídeos demostrativos en esta ocasión hemos decidido no poner vídeos musicales por el tema de derechos de autor youtube está colocando muchas restricciones en ese sentido y entonces en el momento de subir los vídeos a veces ponen problemas por derechos de autor entonces hemos decidido hacer la demostración con otro tipo de vídeos recordemos que aquí no únicamente podemos ver vídeos musicales también podemos ver películas series cualquier tipo de vídeo que esté codificado dentro de los parámetros recomendados lo podemos reproducir aquí en mediana entonces vamos a hacer demostraciones con estos vídeos que tenemos aquí ponerle un poco más de volumen acá el antoño y 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 nos cargan los diferentes skins que tenemos podemos seleccionar cualquiera de ellos por ejemplo vamos a seleccionar este el sistema lo carga y ya estamos aquí en el nuevo skin si queremos seleccionar otro entonces buscamos el botón se puede llamar skin o tem como está aquí y y y y podemos poner cualquiera de ellos o simplemente retornar al skin por defecto y y ahí tenemos nuevamente el skin y bueno amigos eso era todo por el día de hoy la nueva versión de media skin versión 6.0 recuerden me pueden contactar en mi correo electrónico o en whatsapp en los comentarios del vídeo dejaré estos datos para que ustedes se pongan en contacto conmigo que tengan ustedes un feliz resto de día y hasta la próxima y y y y y